Si usted piensa viajar en esta temporada de vacaciones y ha elegido una playa para descansar en compañía de su familia, vea y escuche estas opciones que nos da una representante de una agencia de viajes de esta capital. En esta temporada regularmente, primero que nada, le recomendamos a la gente que venga con un mínimo de dos a tres meses de anticipación. Esto para que puedan alcanzar una buena hotelería con tiempo, tengan opciones para escoger en cuanto a hoteles de categorías 3, 4 estrellas, que son las estándar para las personas que buscan algo no muy lujoso, pero que tenga todo realmente para elegir, vaya en cuanto a los presupuestos que traigan y también el hecho de que puedan encontrar un vuelo que se ajuste en cuanto a temporadas. Por ejemplo, la gente busca mucho viajar, que salga su vuelo en la mañana, que su regreso sea por la tarde. Asimismo señala Susy Martínez que en cuanto a costos... Si un paquete a Cancún en temporada baja nos sale desde 5,500 a 6,500, 7 por persona, en una temporada alta lo vamos a venir encontrando entre 9 y 10 mil pesos por persona. Igual considerar que los menores ya también, digo, menores entre 2 y 12 años, un precio estándar también de 6 mil pesos en 7 en temporadas altas, y en temporada baja puede bajar unos 2, 3 mil pesos por persona. Con imágenes de Carlos Sinojosa, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.